Vamos a hablar también, Omar, de los temas de los festivales. ¿Qué va a pasar? Ya comienzan dentro de un mes, dos meses, a armarse los festivales de municipios, comunas. Bueno, ya hay una determinación, el Ministerio del Interior ya le comunicó a los municipios, a las comunas, qué es lo que va a pasar este año con el tema de los festivales. Ya le puedo anticipar que no fue positivo la respuesta que esperaban algunos, incluso hasta cerca del fin de año. Hay un evento que se da en julio y agosto, que es el famoso Atahualpa, que podría realizarse recién a fines de año. Si el fin de año no mejoran las condiciones de la provincia, ese evento también tradicional quedaría para el año que viene. Hay que ver qué pasa, aunque ya le anunciaron a varios, qué pasa con Trancas, qué pasa con Monteros, qué pasa con Tafi Viejo, pero me parece que va a correr la misma suerte el resto de los festivales de eventos y comunas.